En España también. No se puede hacer TweetCamp por Blackberry. No se puede. Por Brasil no puede ir. En Brasil, nos esperan en Brasil, que vayamos a Brasil. Pero no podemos ir a todos, imagínate nada más Perú, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile. Clau, te mando un beso. Feliz año, feliz año. Les deseo lo mejor, que sean muy felices, que se porten bien, porque mal harían si no lo hacen. Muertense bien, las quiero mucho, sean muy felices. Ah, también la de besos para ti. Uh, besos para ti. Uh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. Uh, 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 uh. Ya no sé qué va a tener más seguidores, porque no más tienen 20 mil seguidores. No, no. No. Ya tenemos que tener más seguidoras, eh. Me están diciendo que tengo muy poquitas seguidoras. Pero muy poquitas. Que 20 mil son muy poquitas, que tiene que haber muchísimas más. Entonces ya les voy a dejar tarea. Que mandan besos a Lili y a Lissi. A Lili y a Lissi. A Cuba, pero viven en Jamaica. A Cuba, pero viven en Jamaica, pues les mando muchos besos y muchos abrazos. Las vampiritas. Díganme que gracias por la foto de la cigarrera el día de Navidad. Los queremos mucho, besos de las vampiras. Mis vampiras, las quiero mucho y las extraño. Ya tienen que venir, eh. Que canten las mañanitas para Andrea, que es su cumple. Andrea, estas son las mañanitas que cantaba. ¿Verdad? Ah, las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. ¿Y luego qué? Ah, ya llegó, ya llegó Gabriela. Ah, miren, ahí viene, ahí viene. Hola, 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 hola. Lo logramos, lo logramos. Oye, dice Zaira Netali, que le falta el papá. Dice, falté yo. ¿Qué digo? Que te diga que lo faltó ella. ¿Quién? ¿Sandra? Zaira Netali. Zaira, le mando un beso a Zaira. O sea, no falta nadie. Que no me escucha bien, que hable fuerte. Ah, ok. ¿Qué pasó Gabriela? Que el hombre lo... No se oye nada. Que viste y movió algo. ¿Yo moví algo? Sí. Sí. Qué chihuahua. Que qué moviste, se oye mal. Oigan, pero no tiene conectada la van, se les va a quedar la fila. Ay, pues conéctala. Ay, no se oye nada. Karol, te mando un beso, Karol. Te extraño también. ¿Qué papel hará Gabri en TDA? El triunfo. ¿Qué papel va a sustituir en el triunfo, por favor? De la monja. Va a sustituir algo del mar. Ah, jajaja. ¿Qué papel va a sustituir en el triunfo? Eso, hermoso. Dice que poquitas seguidoras, pero de mucha calidad. Ah, we, we. Ah, we, we dice. Luna. Lu, claro que las pelo. Yeddy, Yeddy también te mando un beso. Yeddy, Yeddy también te mando un beso. Dice, Lora Argentina. Dona Norra Argentina. Dona Norra Argentina. Que te ama. Catalina de Chile, te mando un beso. Yeddy también te mando un beso. Argentina, que me encanta el polvorete. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Yeddy también, ya le mandé un beso. Yo también te quiero mucho. Mañana hay que hacer una de día con los niños, para mandarles saludos a todos. Y mañana es un día importante, así es que yo espero que mañana sí podamos hacer todos la tuita. Es que dicen que no debo de leer este, sino. Hola a todos. Al tuit de. Pero yo no sé cuál es el tuit de. El tuit de. Sandra Mendoza España, saludos. Y no se borra el otro, ¿no? Pero tampoco sale ese. Dice que te pregunte. Sí, llegué tarde. Sí. Karim. Sheila. Y ya olvidaste de sus bloqueadas favoritas. Sheila, ¿qué era la bloqueada? Sí, yo la bloqueé sin querer. No, claro que no me olvido de ti. Desde el dominista 34, dice que le hablen, que el doctor reportaje, pregunta, reportera. ¿Cuál reportaje? Aquí dice, dominista 34, dice que habla, me dice que el doctor reportaje, pregunta, reportera. Besos, estoy cansada, tengo mucho sueño, pero es que me voy a ir. Que hable, suerte que porque no se oye. ¡Que me voy a ir a dormir! Yo sí las leo, papi. Oye, la bolita está por aquí. No son mariposas. Mi amor, Lau. No voy a poner aquí la maquillada. Que saludos a Catavilla de Colombia. A Catavilla. De Colombia, ay, Colombia. Saludos. 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 Oye, es que le voy a pedir yo. Que el LBR, BR, 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 te amo. Que la garita no te lo he hecho dañar. Saludos de las ecuagrujitas. No, ¿a dónde vas? Que saludos a las ecuagrujas. Y también las ecuagrujitas. Y también las bolivrujitas. guau no son muchas colombia uruguay es que están rapidísimas hola chorizo que no que no es chorizo a las mosqueteras les mando un beso y un saludo y un abrazo voy a fumar ya se fue a poner gaby la pijama ahorita viene pero que les pusiste jajaja besos muchos besos al df también mando besos a los chilangos las mosqueteras querían hablar con un gaby pero ya veis que muchas cabrarias la vieja este regreso las estoy leyendo a todas bueno y que es lo que más les gusta de la novela que es lo que más les gusta o lo que les disgusta que les gusta dorismar les gusta dorismar a mi marido también le gusta dorismar maria juli si te pelamos juli si te pelamos soy Victoria. Lupita, claro que te pelo, te mando un beso. Omar, que bajes el volumen, que no dejas que me oigan. Nisi y Lupita, que te mando el saludo, que te adoro a Chile. A Chile también, besos. O sea, ¿tú también estás en la TweetCamp? No, yo no veo, pero sí veo lo que ella dice. Pero no, no las puedo ver. Jesús la chapa, la feliz hija, la paulín. La única sobrina de tanta fila que le ama es que es Dalí, Darlinzín, Cita, Darlinzita. Darlinzita. Pero es el Perú. Ahorita viene Gaby, se fue a poner la pijama. Pero no las van a... ¿Y qué? Y tú. O sea, Roto no hay y tú. Que le desgustanita. O sea, Dorismar. Bueno. 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 Gracias por ver el video.